Desde su paso por la última edición de Masterchef, la vida de Miri y Jorge Brazalez, ganador de la quinta edición, ha dado un giro de 180 grados. La pareja ha reaparecido para mostrar lo que mejor sabe hacer, cocinar. Si ya era diferente salir de Masterchef solteros, porque no éramos novios como tal antes, pues ahora hay más cambios todavía, pues estando juntos y disfrutando también, compartiendo momentos y cariño de personas. Ambos han decidido seguir formándose tras su paso por el concurso. Por ello se han desplazado a San Sebastián para estudiar en la Bass Culinary Center. Y la verdad es que aprendiendo mucho es difícil, pero bueno, yo creo que es una experiencia que nos va a aportar muchísimo, que nos va a hacer crecer tanto a nivel de conocimientos dentro del mundo de la cocina como personalmente. Y bueno, muy unidos y muy bien. Nos ha mejorado la vida, sin más. O sea, tenemos las mismas cosas esenciales que teníamos antes, por suerte, de amigos, familia, pues ahora hay gente que nos quiere más que antes. Y ahora que comparten vida, ¿quién se pone detrás de los fogones en casa? A vos. Ambos, ambos. Tiramos a veces mucho de restaurante también, ¿eh? Claro, para probar, hombre, estamos en San Sebastián, como no vamos a probar esos sitios que hay increíbles de pincho y de restaurante y de chuletones y de ensalada y de setas ahora. Reconocen que continúan siendo los mismos que antes de formar parte del concurso. Sin embargo, Jorge y Miri tienen muchas ambiciones, aspiraciones y, sobre todo, ganas de superarse día a día para poder ser unos grandes chefs el día de mañana.